Hoy es miércoles 6 de noviembre y a continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue asesinado en el polideportivo del sector Brisas de la Popa de Valledupar. El cuerpo de la víctima presentaba cinco heridas de arma de fuego en el cuello, pómulo y mentón. Según testigos, la víctima había sido vista en compañía de una mujer momentos antes del ataque. Además, en el lugar del crimen se encontró una motocicleta que presuntamente era conducida por la víctima. El alcalde de la Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, anunció que todas las viviendas de la urbanización El Pueblo Primero deben estar terminadas el 30 de junio del 2025. Parte positivo de mucha tranquilidad y de mucha esperanza para todos los beneficiarios de vivienda en la Jagua de Ibirico. Presentamos la caja de compensación, el contratista, la alcaldía municipal y los beneficiarios, los representantes de los beneficiarios. Conclusiones, este año se terminan alrededor de 36 viviendas en sitio propio y el próximo año a fecha del 30 de junio deben estar todas las viviendas programadas y terminadas y todas las personas ya haciendo uso de las mismas. En un accidente de tránsito ocurrido en la vía Varas Blanca hacia La Paz, una persona sufrió heridas menores tras el siniestro en el que Alejandro José Ramírez Plata, de 21 años, y un joven de 17, perdieron la vida. Según testigos, los cobradiarios oriundos de Villanueva, La Guajira, se descuidaron en la vía, lo cual hizo que perdieran el control de las motocicletas en un resalto, siendo arrollados por una volqueta y quedando debajo de la unidad de carga pesada. Venía el de Ere Roque, fueron los dos muertos, mi hermano y Alejandro, venía Alejandro manejando, mi hermano venía atrás. Y él, precisamente, menos mal, gracias a Dios, que fue un compañero de ellos, de nosotros mismos, y no otro, porque imagínense, pronto la tragedia fuera así más grande, uno ya busca culpables, ¿me entiendes? La policía metropolitana busca a los responsables del homicidio de Freddy Enrique López Ospina, un hombre de 64 años, hallado sin vida en su vehículo, en el barrio 12 de octubre, en abril del presente año. La causa de su muerte fue asfixia mecánica. La policía ha publicado un cartel con imágenes de los presuntos responsables en el departamento del Cesar, solicitando la colaboración de la comunidad para identificar y capturar a los involucrados. La Alcaldía de Valledupar y el Gobierno Nacional lanzan el programa Cambia Mi Casa, dirigido a optimizar las condiciones de viviendas de cientos de familias de escasos recursos. Hoy desde el barrio Maregua damos inicio al convenio Cambia Mi Casa, un convenio suscrito entre el Ministerio de Vivienda y Fonbisocial. Gracias a la gestión de nuestro alcalde Ernesto Orozco y de nuestro gerente Gabriel Pineda, 300 familias en la ciudad de Valledupar, en las comunas 2, 3, 4 y 5, tendrán una mejor calidad de vida debido a los mejoramientos locativos que se les realizarán en sus viviendas. En Ojaña, norte de Santander, donde se encontraba prófugo, fue capturado Éxodo Felipe Arango, alias Soca, presunto cabecilla del ELN, quien fue herido en un enfrentamiento con el ejército en el Cesar. Arango, con varias órdenes de captura, es señalado de participar en el asesinato de dos policías en el Cesar. Los operativos permitieron dar con su paradero. Alianza FC enfrentará la tarde de este miércoles a Águilas Dorada por la fecha 17 de la Liga Colombiana. El partido se disputará en el Estadio Armando Maestre Paballón. No, yo creo que de ese tema de respaldo, pues hoy estoy acá y voy a dirigir este partido, así que tengo que enfocarme básicamente en lo que debo ocuparme y es salir a ganar. Como Jorge Eliezer Pertuz García, un adulto mayor de 66 años, oriundo de Valledupar, fue identificado el hombre que murió en un accidente el pasado fin de semana en la vía Pepe Castro que comunica a La Paz con Valledupar, cuando fue arrollado por un camión mientras transitaba en la zona. Pertuz, quien trabajaba en fincas como jornalero y en la producción artesanal de carbón, fue reconocido por sus familiares tras enterarse de su muerte a través de los medios. El primer fondo Patina Valledupar se celebró con éxito en la vía Valledupar-La Paz, reuniendo a más de 300 patinadores de distintas partes del país. Queremos agradecer al Instituto de Deporte Inder, a la Alcaldía de Valledupar, por todo el apoyo que nos brindaron. Sin ustedes esto no sería posible. Fondo Patina Valledupar para ustedes. Una usuaria de la EPS Sanitas denunció públicamente la demora en la entrega de sus medicamentos, alegando que el dispensario encargado de su suministro ha pospuesto repetidamente la entrega, debido a los nuevos cambios implementados por la entidad de salud. Y últimamente nos cambiaron de la droguería donde nos daban los medicamentos, que era Cruz Verde, y nos pusieron en otra droguería que se llama SID Colombia. Y aquí tengo la cantidad de solo pendiente, pendiente, un mes, dos meses, pendiente, pendiente y pendiente. En el segundo Consejo de Seguridad Metropolitano, realizado para los municipios de Valledupar, La Paz, San Diego, Manaure y Agustín Codazzi, se acordaron medidas clave para mejorar la seguridad en la región, como el fortalecimiento de la colaboración entre la fuerza pública y la comunidad, y la lucha contra el microtráfico, extorsión y abigeado. Donde articulamos acciones de seguridad con los alcaldes del área metropolitana, los diferentes coroneles, tanto de la policía como del ejército, y aprovechamos para entregar en este segundo Consejo de Seguridad del área metropolitana un aporte al tema de la movilidad, unas motocicletas en nombre de la señora gobernadora Elvia Milena San Juan.